Es que Camila Andrade te preguntó a la Vale, a ver, saca las cartas y a lo mejor háblanos de... Danos un anuncio, a ver. Y revertía, eso es algo, ¿no? Sí. ¡No, ya! ¿Pero qué pasó? Todas salieron, todas de vuelta, ¿no? Todas salieron al revés. Todas de vuelta, pero es que ya partieron ellos de vuelta. Es como el carrete. Era como la carruja. ¿Y qué significa que salgan de vuelta? Mira que son inteligentes las cartas. La primera carta es las cargas. Los hijos. Oh, Brigio. Que no es el gran problema o el gran dolor que existe aquí en la relación. La segunda es la lucha, la lucha de ellos. Lo que han tenido que manifestar constantemente, como, oye, si de verdad nos queremos, oye, si de verdad esto pasó así como pasó, como fue. Sí, yo siento que estoy aquí en Planeta Júpiter. Y la carta de la totalidad. ¿De qué es? La totalidad. ¿Qué significa? En este momento hay entrega absoluta de parte de los dos. No hay ningún término. Ni un término. No hay término. ¿O será que va a pagar la totalidad de las deudas? Ay, pero si sí. Yo creo que soy posible. Y ahí, la última carta, que podría haber salido algo como un término o algo, la carta de la plenitud. Ellos en este momento están... Full. Full. Sí. Pero se ven así. Se ven como así. Se ven como bien complementado todo.